Bueno, bueno, este va a ser un tutorial rapidito y bueno, veréis que hay cambios en la cámara pero es porque estoy utilizando la cámara buena para otra cosa y vamos a ver las distintas texturas de los mapas y los problemillas que hay en las texturas de los mapas de los Tactics Maps, que se llaman, que son, pues bueno, cuando tú le das a la M, lo que es el mapa, ¿vale? para que así podáis calcular cuando tiráis suministros, cuando vais a moveros, lo que es un campo, lo que no, etc. es algo muy simple, pero bueno, que quiero dejarlo aquí recogido, pues alguien que no se haya pispado de algo bueno, lo primero que tienes que tener claro es que varios mapas han sido hechos por varias personas distintas y esto hace que no todos los mapas, recordad que en este vídeo hablamos de mapas como la visual, lo que es el cuadrado del mapa cada persona que lo hizo, pues por lo visto lo hizo de manera diferente, así que vamos a ver algunas diferencias de colores o texturas pero vamos a ver los globales la primera zona que vamos a ver es esta zona azulita, con unos puntitos que nos designa que es una zona inundada, como puede ser el caso de Utah Beach o Paper Headline como vemos, pues estas zonas están un poquito inundadas y es importante porque cuando vayamos a hacer una incursión en esta zona se nos va a escuchar andar mucho más que en otro lado e incluso en Paper Headline podréis no pasar, así que habría que tenerla en cuenta sobre todo si vas a tirar suministros siendo comandante pero como vemos, esto sería la marquita de arena que son simplemente, pues, puntitos marrones más allá, viendo este mapa de Utah podemos ver que hay simbologías distintas para bunkers distintos, habrían tres tipos de bunkers los de interior, donde no se puede utilizar para disparar luego tendríamos los de la playa y las pillbox bueno, las pillbox son esas donde se mete uno con la metalladora esto sería uno de interior más o menos pues bueno, podéis imaginaros, pero aunque está marcado igual que esa pillbox pues no se puede utilizar para disparar así que hay que llevar cuidado con ese fallo de iconografía igualmente, como digo, pues si están marcados estos bunkers de playa con esos iconos o podría ser este que está destruido o este que vemos en pantalla que bueno, te pueden dar una pista a la hora de moverte hacia la playa pues donde puedes ocultar el opi porque va a estar más escondido en un lado que en otro y bueno, pues sigue siendo un fallo que un bunker de interior este marca igual que un pillbox pero bueno y atentos a este fallo aquí vemos que no marca una casa pero sí hay una casa sin embargo, un poco más adelante hay un cobertizo de mierda que lo marca como casa ojo a estos fallos y esto te lo irá dando el conocimiento del mapa por cierto, esto que ves al lado del cobertizo estos puntitos verdes en el mapa designan que hay hierba pasemos a hablar de, por ejemplo, las alambradas las alambradas están marcadas en algunos mapas como rojo y bueno, pues designan una zona pero no designan exactamente el entramado de alambradas que hay así que bueno te puede guiar pero no te puedes fiar y por cierto, hay unos puntitos, unas líneas con puntos rojos en el mapa que no sé por qué los pusieron porque realmente no designan nada no hay nada ahí diferente a otro lado no sé por qué no sé vale, las alambradas es distinto porque bueno, no es distinto tampoco te puedes fiar vemos que ahí hay unos simbolitos de árboles pero nos acercamos evidentemente hay una alambrada pero también hay sitios que te marcan como árboles que lo que realmente es hierba un poquito más alta o arbustos entonces hay que llevar cuidado lo que sí podríamos decir es que designa algo pues bueno, vegetación frondosa cercana pero no exacta otro para lo que parecer es mi fallo es que marque estos graneros con esta iconografía pues que parece una casa con una puerta muy gorda yo simplemente lo haría por rojo como aparece en las edificaciones rojo rayado y hablemos de la artillería evidentemente la artillería que está en modo guerra no en modo captura de nuestro lado la vamos a ver marcada sin embargo en la del enemigo no así que si vas a buscar la artillería recuerda que está en el HQ central bueno, vamos a hablar de las zonas pues de pastos altos paja como lo queréis llamar los maizales como dé la gana bueno, pues aunque aquí está marcado por ejemplo de verde realmente los maizales son como de cuadrados estos maizales en Karen están marcados de cuadrados pero sin embargo en los otros mapas los vamos a ver rayados ojo con esto y vamos a ver las vías de acceso como vemos aquí marcamos estas vías de acceso azules que son simplemente pues realmente marcas en el camino pero que con el tanque y los vehículos creo que te permite ir uno un poquito diferente aquí sin embargo estos caminos secundarios que están marcados de amarillo bueno, son más fáciles de reconocer y luego las vías principales aunque no son no diferentes naturalmente mucho de las secundarias estarían marcados de rojo como sería pues la vía de Bismarck en Karen esas rúes esas calles más principales que están más asfaltadas se supone que más cuidadas pues estarían marcadas de rojo básicamente no se le han currado mucho en este sentido porque hay marcas que sobran o que apenas son perceptibles en el suelo y no te puede guiar mucho y bueno otra cosa que tiene Karen y otros mapas es que te marcan pues los muritos o las zonas que no puedes acceder rayado etcétera también en Karen por ejemplo están rayadas las casas de negro y no de rojo bueno básicamente hay trincheras que no aparecen en el mapa o sea vamos a ser sinceros yo pretendía hacer un tutorial detallado de cómo es la lectura de mapas según las texturas y me he encontrado en la tesitura de que no puedo haceros un tutorial de mapas porque los mapas los tactic maps están hechos con el culo básicamente para que os hagáis una idea si quieres buscar las cosas exactas no las vas a encontrar hay casas que no aparecen hay casas que están en mal lugar hay caminos que marcan que no existen hay lugares de acceso que no son accesibles y bueno yo creo que el fallo más grande que todo un veterano conoce es que la radio de homage izquierda no está en el lugar que marca el mapa no sé si finalmente lo corrigieron en el último update pero era impresionante tú ves marcado una radio gigante y cuando llegas pues no hay nada hay una explanada entonces el único consejo que os voy a poder dar sobre esto es aprender a los mapas jugar en muchos mapas ya sé que es difícil por las rotaciones que hay en la comunidad ahora mismo porque se está arreglando una cosa del bot pero lo más importante para conocer los mapas es básicamente jugarlos mucho tiempo hace falta mucho tiempo para conocer todos los mapas donde tirar donde saber donde hay una esquinita donde los sitios donde más esconderlos y eso te lo da patearlos os estoy engañando no básicamente lo que intento deciros es que Helelux está muy mal hecho vale Helelux a nivel Tag Maps está muy mal hecho nada concuerda exactamente en cualquier mapa real te vas a encontrar información real y aquí no aquí difiere muchísimo ni siquiera son las mismas marcas hay a veces que cuesta incluso en un tactic map reconocer el sitio exacto que recuerdas en tu cabeza pero lo que sí te puede servir es este consejo que te voy a dar cuando vayas a lanzar suministros etc no los eches donde te dé la gana pregunta a las escuadras que están cerca porque vas a exponer su posición y ahora básicamente creo que lo más importante es ver pues bueno que lo que es arena sí que marca como puntos lo que es hierbas sí que lo marca con puntos verdes y lo que es bueno pues estos campos de de grano si está marcado como cuadrados y como solamente lo he visto en cuadrados en carendam solo me he fijado allí pero bueno podéis ver que la mayoría está marcados con un reborde más marroncito con líneas punteadas a lo largo de la textura y ya digo cada mapa unas casas aparecen en rojo otras en negro dependiendo y es un follón literalmente es un follón y bueno yo lo único que os aconsejo es que lo juguéis mucho que bueno pues esto que os he enseñado son las cosas básicas las iconografías aunque ya os digo que están erróneas por la tipología por incluso las trincheras están marcadas y no son las reales no os podéis fiar al 100% así que os aconsejo jugarlos perdonad por el desastre de tutorial pero quería que vieseis lo desastre que es Gelelus muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!